auspicia este vídeo empresa de mudanzas al instante bienvenidos a nuestro canal jordano ariel documentales en youtube y facebook auspicia este vídeo empresa de mudanzas al instante seguimos creciendo y gracias por elegirnos aguarda un instante y a continuación te invitamos a mirar el próximo vídeo en youtube y facebook en nuestra lista de reproducción la fórmula 1 es la panacea del deporte del motor los coches de carreras más rápidos del mundo más de 700 caballos de potencia peso perfeccionado hasta el último gramo piezas fabricadas meticulosa y exclusivamente esto es ingeniería de máximo nivel la escudería williams f1 una de las grandes de la fórmula 1 abrió inéditamente las puertas de sus instalaciones de vanguardia a national geographic en el momento más importante de su ilustre historia la búsqueda de un monoplaza ganador para el presente y el mantenimiento del sueño del asfalto vivo para el futuro es una carrera contra el tiempo en la que la tecnología más avanzada y el genio individual de la casa williams deberán aunarse mega factorías williams f1 el fw 33 el monoplaza de fórmula 1 de williams el automóvil más avanzado del mundo millones de dólares de pura competición una potencia extrema de 0 a 100 en poco más de 2,3 segundos de 320 kilómetros hora a cero en tan solo tres segundos una obra maestra esculpida y puesta a punto de la ingeniería automovilística el coche de la fórmula 1 no es una máquina cualquiera es algo más que un coche williams f1 es una escudería de élite con más de un centenar de victorias en su haber tenemos un magnífico palmarés en fórmula 1 llevamos compitiendo más de tres décadas y somos uno de los equipos más grandes y exitosos de la historia del deporte una compañía como williams es una entidad viva que intenta ser la más rápida y alcanzar el máximo progreso posible para crear una ventaja competitiva el calendario de competición de la fórmula 1 genera un entorno de mucha presión williams cuenta con una plantilla especializada de más de 500 personas aquí en las instalaciones de la escudería williams mientras se exploran y apunan los límites de la velocidad los avances en ingeniería y la producción especializada se suceden sin cesar el coche de williams f1 está en constante evolución amanece en el cuartel general de williams en oxforshire inglaterra los camiones de la escudería regresan de la última carrera en italia han viajado nueve horas de noche para estar de vuelta en el interior hay dos fórmula 1 desmontados es martes por la mañana mientras sale el sol el equipo williams empieza a descargar este es el área de competición aquí los monoplazas tendrán que ser montados de nuevo en menos de cuatro días antes de ser enviados al siguiente sector de la temporada un periodo de dos meses en los países de la costa del pacífico y oriente medio el equipo sabe que todo tiene que estar listo el viernes por la noche o los camiones perderán el vuelo es una fecha tope no negociable acabamos de volver hoy martes y tenemos que haber hecho todo el mantenimiento de las piezas antes de que volvamos a cargarlo todo en los camiones el viernes por la mañana sí, es bastante presión, hay mucho que hacer, todo el mundo va de cabeza en la fórmula 1 se trabaja las 24 horas del día williams nunca duerme Tim Newton es el director general de producción de williams F1 su trabajo consiste en que cada elemento de la fábrica funcione al unísono día y noche la naturaleza de este tipo de trabajo es constante eso quiere decir que se trabaja las 24 horas en todas las áreas esto genera una ola de trabajo invisible hay que asegurarse de que todo este ejército de personas que trabaja aquí tenga todo el equipo necesario para realizar su función la carrera para poner los coches a punto ha comenzado pase lo que pase estaremos trabajando el tiempo que sea hasta que hayamos terminado mientras la presión se siente en la fábrica la dirección de williams F1 por su parte intenta hacer frente a un problema serio en los últimos años viene siendo cada vez más difícil obtener el patrocinio de las empresas debido en parte a la inestabilidad comercial que hay en el mundo desde 2007-2008 williams es una escudería muy bien establecida pero competir al máximo nivel en la fórmula 1 es costoso algunos de sus rivales invierten hasta 320 millones de dólares anuales en los últimos años williams ha estado luchando por subir al pódium durante la última década más o menos hemos visto como el coste de competir en la fórmula 1 se ha incrementado sustancialmente y eso ha provocado que a escuderías medianas como williams les resulte más difícil ser competitivas williams F1 quiere volver a estar en las primeras posiciones de la parrilla pero para financiar su carrera a lo más alto la junta directiva necesita expandir la actividad comercial de la compañía más allá de los circuitos williams sabe que su punto fuerte es su experiencia en el campo de la ingeniería la fórmula 1 preparó el camino de la fibra de carbono en los coches comerciales de alto rendimiento y el equipo cree que debe de haber otras oportunidades comerciales para la ingeniería de la fórmula 1 nosotros vamos todo el tiempo a la vanguardia de la tecnología y me gusta mucho el hecho de que podamos tomar tecnologías de la fórmula 1 y aplicarlas a algunos de los problemas que se presentan en otros sectores del mundo sabiendo que una inyección de ingresos podría ser la clave del éxito en el asfalto williams comienza la búsqueda de una nueva idea de ingeniería con posibilidades comerciales más amplias el equipo nunca ha llevado su tecnología más allá de los circuitos es un viaje a lo desconocido en el área de montaje el equipo trabaja a toda máquina el montaje empieza con el chasis es la pieza central a partir de la cual se monta el resto de las piezas del coche el chasis es la columna vertebral del monoplaza es la parte más importante de la máquina y sostiene el resto de la estructura también alberga al piloto el deporte del motor es notoriamente peligroso ha habido centenares de accidentes espectaculares a velocidades de 290 kilómetros hora el conductor puede verse sometido a fuerzas superiores a 50 g durante el impacto en 1994 el piloto Ayrton Senna perdió la vida al chocar su monoplaza contra la barrera otro joven piloto falleció también en ese mismo gran premio después de ese fin de semana la seguridad se convirtió en un asunto primordial el chasis o el habitáculo de un Formula 1 actual consta de 60 láminas de fibra de carbono la capa exterior es Cylon una fibra a prueba de balas que protege al piloto del impacto de proyectiles conocida como la celta de supervivencia la cadena del piloto es con mucho la parte más resistente y gruesa del automóvil en 2011 Dan Weldon el piloto de la categoría IndyCar falleció en un accidente sin embargo ningún piloto de Formula 1 ha fallecido después de Senna al contrario que el super resistente chasis la mayoría de las piezas de un Formula 1 no duran mucho las velocidades demenciales las aceleraciones bruscas en busca de la máxima velocidad las frenadas demoledoras el esfuerzo mecánico de un Formula 1 es brutal con el fin de estar a la cabeza de la competición y garantizar que todas las piezas del monoplaza estén a punto Williams establece una vida útil predeterminada para todas ellas esa vida útil se mide en kilómetros a medida que el monoplaza vaya recorriendo pistas la pieza irá acumulando kilómetros el equipo sabe perfectamente cuando la pieza ha caducado antes de que termine la semana hay que cambiar aproximadamente un centenar de piezas de este coche muchos de las piezas del automóvil tienen una duración determinada tienen una vida útil establecida y sabemos lo que van a durar y estas partes se cambian de manera regular en el área de competición el equipo ha descargado un cambio de marchas su vida operativa ha vencido y tiene que ser cambiada esta pieza en concreto ha caducado y Derek tiene aquí en la pantalla que ha hecho 11.500 kilómetros de manera que hay que cambiarla totalmente ha superado su vida útil las piezas de la fórmula 1 son especializadas y únicas cada engranaje y tornillo será fabricado a la manera Williams es necesario que muchas de las piezas se fabriquen in situ en el corazón de las instalaciones se encuentra el taller de máquinas en el interior de esta sala hay 23 tornos automatizados los robots saben interpretar planos técnicos en 3D y reproducir perfectamente cualquier pieza bien esta es la pieza que vimos antes su vida útil ha expirado y hay que reemplazarla así que venimos al taller de máquinas aquí tenemos un bloque de aluminio para hacer la nueva pieza esto lo metemos en la máquina y tardará unas 28 horas en fabricarlo una vez introducido al bloque el torno selecciona una broca entre muchos tamaños la punta de cerámica realiza 20.000 rotaciones por minuto más de 300 revoluciones por segundo para tallar una intrincada escultura en tres dimensiones la fricción es tan intensa que la pieza debe ser refrigerada constantemente el resultado es la misma pieza brillante, nueva y totalmente fabricada en la casa Williams los coches modernos de Fórmula 1 no tienen nada que ver con los de hace 30 años Williams es ahora una compañía con 500 trabajadores y creo que en un principio eran 8 nada más Patrick Head es el ingeniero jefe y copropietario de Williams en 1977 Sir Frank Williams fundó la escudería e inmediatamente invitó a unirse a la empresa a su viejo amigo Patrick aportó al diseño de monoplazas competitivos unos principios de ingeniería sólidos y bien organizados y eso es precisamente lo que la compañía necesitaba bueno me impresionó la pasión y el entusiasmo de Frank por las carreras de modo que yo me encargué del tema de la ingeniería del lado operativo mientras que Frank se encargó de reunir el dinero sorprendentemente en 1979 tan solo dos años después de su fundación la escudería Williams ganó su primer gran premio en el circuito nacional de Silverstone no pudimos empezar mejor eso seguro fue un gran día y una victoria muy popular fue muy satisfactorio a partir de esa primera victoria en Silverstone en 1979 desde luego desarrollé una fuerte intolerancia a no ganar la victoria trajo consigo toda una era de éxitos que llevaron a la casa Williams a convertirse en una leyenda de la Fórmula 1 conocidos por su inspirada ingeniería y su voluntad férrea de ganar Frank y Patrick fueron los artífices de una serie de monoplazas ganadores creo que es inaceptable que un equipo si tiene los medios y va a ir a un gran premio que vaya sin la intención de quedar primero o segundo para eso vas 7 campeonatos de pilotos y 9 campeonatos de constructores convierten a la escudería Williams en uno de los equipos más exitosos de la historia de la Fórmula 1 el equipo actual de Williams está entregado a mantener viva esa tradición ganadora un departamento en concreto hace horas extra Jason Somerville es el nuevo jefe de aerodinámica estamos continuamente intentando mejorar la aerodinámica del monoplaza la diferencia entre un coche rápido y uno lento a menudo puede atribuirse a la aerodinámica la carrocería de un Fórmula 1 es totalmente aerodinámica una forma aerodinámica corta mejor el aire pero el diseño aerodinámico de un Fórmula 1 también tiene que ser capaz de producir una carga aerodinámica dicha carga es el efecto del aire que impulsa al vehículo por la pista y es de vital importancia en este deporte los monoplazas son tan rápidos que sin esa carga aerodinámica serían prácticamente inmanejables sin embargo con una aerodinámica lograda las ruedas abrazan el asfalto y la máquina se agarra bien en las curvas y eso equivale a velocidad en el circuito el alerón delantero es especialmente importante es esencialmente lo opuesto al ala de un avión en lugar de proporcionar elevación el alerón de un Fórmula 1 empuja el vehículo hacia abajo el alerón delantero tiene un gran efecto en la corriente que pasa por debajo del coche y cuando está equilibrado con el alerón trasero y el suelo del vehículo tenemos un conjunto que va a tomar las curvas mucho más rápidamente a máxima velocidad la carga aerodinámica del monoplaza permite una fuerza en las curvas de tres veces y media su propio peso lo que significa que en teoría un Fórmula 1 podría moverse por una pista boca abajo miércoles por la mañana temprano los jóvenes diseñadores de Jason le han convocado a una reunión urgente han pasado semanas trabajando en un innovador diseño para un nuevo alerón delantero que ha demostrado buenos resultados en el ordenador tenemos una ganancia muy significativa en el alerón delantero del F-12 futuro dará un mayor flujo de masa en la última porción del inplay algo que hemos estado intentando mejorar toda la temporada y que parece que podría ser un avance importante en ese aspecto vale, creo que deberíamos llevar esto al túnel y hacer unas pruebas Jason cree que sus diseñadores van por buen camino pero necesita algo más que teoría informática este es el túnel de viento el túnel de viento es una de las instalaciones más prestigiosas y eficaces de la casa Williams permite al equipo conseguir información física real sobre el desempeño aerodinámico de sus vehículos es la envidia de muchos equipos de la parrilla para ahorrar tiempo y materiales el modelo de prueba del Monoplaza está hecho a una escala de un 60% unos fabricantes de maquetas especializados producen réplicas perfectas a escala más pequeña de las nuevas piezas aerodinámicas una vez se pone en marcha la carretera rodante y el viento incide sobre el modelo un brazo guía manda información a Jason y a sus técnicos podrán ver con qué potencia se adhiere el vehículo a la carretera hay una gran mejoría en la carga aerodinámica hemos tenido un buen día en el túnel de viento rebajar una décima de segundo en cada vuelta en un gran premio típico eso sería un buen día para nosotros o sea que ha habido una mejoría general del rendimiento bueno, tiene buena pinta el nuevo alerón delantero mejora la carga aerodinámica Jason sabe que ha dado con algo importante bueno, los resultados del túnel de viento parecen muy alentadores y ahora creo que vamos a hablar con el diseñador jefe para que fabriquen el nuevo alerón el equipo ha salido a practicar las paradas en boxes una parada en boxes puede suponer el éxito o el fracaso en una carrera un error puede hacer perder al piloto varios puestos en la clasificación en F1 el equipo está formado por una selección de los mecánicos del equipo de competición no son especialistas a tiempo completo tienen que mantener sus destrezas a punto a la vez que desempeñan sus otras tareas nuestros mecánicos cuando se produce una parada en boxes se necesitan unas 27 personas para que el coche pueda salir en 3 o 4 segundos esto se consigue con la práctica y con que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en ese momento para que la parada sea lo más corta posible se asignan 3 mecánicos a cada rueda estos 3 y el resto del equipo de boxes tienen que estar perfectamente sincronizados el jefe de mecánicos tiene un cronómetro y controla a todos los mecánicos una buena parada debe durar menos de 4 segundos somos muy conscientes de la presión todos cometemos algún error de vez en cuando pero practicamos tanto que se convierte en algo automático el sol se pone en la fábrica Williams el turno de noche se afana por cumplir el plazo en la sala de juntas de Williams la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos llega a una fase importante el departamento especializado de energías híbridas de Williams ha desarrollado una tecnología de Fórmula 1 que podría tener potencial comercial la tecnología resultó ser muy prometedora cuando se probó en los coches de Fórmula 1 y luego nos dimos cuenta de que tenía grandes aplicaciones fuera de la Fórmula 1 se trata de un sistema de recuperación de energía cinética el sistema de recuperación de energía cinética o CARS por sus siglas en inglés almacena la energía que se desperdicia durante la frenada y la convierte en fuerza propulsora mientras la mayoría de los coches de Fórmula 1 cuentan con una batería tradicional Williams posee un sistema mecánico alternativo cuando el piloto frena la energía de fricción es convertida en electricidad que pone en movimiento un volante de inercia magnetizado a gran velocidad el piloto puede entonces apretar un botón y recuperar la energía del volante en movimiento para obtener un plus de aceleración la junta está impresionada con esta nueva tecnología este volante de inercia es increíblemente eficiente estamos encantados con la tecnología esta del volante de inercia todos conocemos las limitaciones de las baterías químicas y haber creado este volante es genial porque demuestra que existe una alternativa mucho más eficaz más pequeña, más ligera, más barata y con un impacto medioambiental mucho menor es sumamente reconfortante lo que estamos haciendo trabajar en una tecnología de energía verde potencialmente puede cambiar el juego Williams cree que esta es la oportunidad comercial que han estado esperando la casa se vuelca en el desarrollo del volante de inercia seguimos invirtiendo grandes sumas de dinero en la compañía porque creemos que es una gran tecnología que va a tener aplicaciones en otras partes habiendo importantes inversiones en juego lo que ahora necesita Williams es que la tecnología híbrida se venda bien es importante para Williams financieramente tener una fuente adicional de ingresos procedentes de su división de energías híbridas es una apuesta que bien podría ayudar al equipo o acabar siendo un error costoso el venezolano Pastor Maldonado es uno de los pilotos de Williams Pastor es un antiguo campeón de GT2 que acaba de iniciarse en la Fórmula 1 ser piloto de Fórmula 1 es un sueño todo un sueño para mí ponerse detrás del volante y sentir la potencia la tecnología es una sensación increíble de manera que en este momento estoy viviendo un sueño el subidón de adrenalina es enorme la adrenalina se hace con el control de tus sentidos el coche cada vez va a mejor en cada carrera en cada prueba la Fórmula 1 y Williams siempre están mejorando Pastor Maldonado comparte asiento con el veterano de la Fórmula 1 Rubens Barrichello el asiento de piloto novato de Pastor es una buena forma de que el equipo inicia un nuevo y prometedor piloto Williams le ha asignado su propio ingeniero de competición de habla hispana Sevi Puyolar después de cada vuelta Pastor nos informa de lo que siente para que nosotros podamos comparar lo que dice con lo que vemos colaboran estrechamente para optimizar la fusión entre la máquina y el piloto la información que Pastor comunica a Sevi sobre sus sensaciones con el monoplaza es una de las mejores maneras de identificar las áreas de mejora fundamental en este proceso ha sido la creación por parte de Williams del simulador de carreras más avanzado del mundo El simulador que tenemos aquí en Williams es uno de los mejores que hay en la Fórmula 1 Desde luego es mucho más avanzado que ningún videojuego Todas las pistas de los circuitos del mundo han sido escaneadas con láser en 3D Todos los detalles hasta el más mínimo bache o curva están registrados en el sistema Pastor pasará hoy un día entero haciendo pruebas con el simulador Conducirá por circuitos urbanos y nocturnos en los que nunca ha competido Como conductor novato el simulador es realmente esencial para aprender todo y para hacerse con la ingeniería y la manera de funcionar la manera de explicar los problemas del vehículo Si él siente que es mejor o peor algo y eso va confirmado con los datos que nos llegan a partir de ahí podemos tomar decisiones y conclusiones para seguir avanzando Para la vuelta 10 en la entrada la sensación era buena con velocidad mínima pero en cuanto toqué el acelerador el coche era demasiado ligero Está bien prueba de nuevo El equipo puede incluso probar en el simulador nuevas piezas Entonces programan los resultados del túnel de viento del nuevo alerón delantero Una vez introducidos los datos Pastor se lanza con el coche tuneado a la pista Cuando se trata de piezas nuevas lo que hacemos es probarlas primero aquí y si funcionan y vemos que hay potencial consideramos fabricarlas En la sala de control Seville recibe inmediatamente información completa del rendimiento del monoplaza Puede ver exactamente cómo está conduciendo Pastor y si el coche ha mejorado ¿Sientes alguna diferencia al tomar las curvas con uno y con otro? No No hay una gran diferencia En general hay menos subviraje El nuevo baquete aerodinámico es fantástico Hemos ganado carga aerodinámica El simulador deja patente la eficacia del nuevo alerón delantero Es un positivo muy importante para el jefe de aerodinámica Jason Somerville de cara a la reunión que decidirá si se fabrica el nuevo alerón o no Jason tiene que convencer a sus jefes de que merece la pena fabricar el nuevo diseño Tenemos una mejora bastante interesante en todo el diseño Creo que la combinación de unos 6 o 7 cambios junto con una geometría más simple ha supuesto un avance importante Es una decisión difícil El nuevo alerón delantero podría mejorar el desempeño del monoplaza pero no está garantizado y hará falta tiempo dinero y mano de obra para fabricarlo Y tiene por debajo unos nuevos componentes y sé que eso aumenta un poco el tiempo de producción Sí, bueno Creo que eso sí lo tenemos que cambiar ¿Y estaría listo para Singapur? Creo que sí 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 De acuerdo Las ventajas son demasiado claras para ignorarlas Jason recibe luz verde Pero ahora solo tienen dos días para fabricar la pieza Jueves La fabricación del nuevo alerón delantero corre a cargo de Tim Newton y el equipo de producción Estamos todos entusiasmados de que los nuevos diseños que vamos a crear supongan una diferencia La producción de esta nueva pieza aerodinámica pone en marcha una red interconectada de máquinas departamentos y conocimientos Para que el nuevo alerón esté listo a tiempo la fábrica Williams tendrá que emplearse a fondo Sí, a veces llegamos por los pelos y eso es por todas las áreas diferentes que deben trabajar juntas para poder entregar las piezas a tiempo El departamento de compuestos y autoclaves La fresadora automática de cinco ejes Para empezar el proceso hay que tallar la forma del alerón delantero en un bloque para tallas La cuchilla solo corta una capa del grosor de una hoja de papel con cada pasada para garantizar que la forma final sea exacta El bloque se lleva entonces a la sala de compuestos de fibra de carbono Aquí utilizan el bloque con la forma del alerón para fabricar un molde El molde es realmente una imagen en negativo de la forma final En la sala de compuestos una cortadora automática corta las formas del modelo en una lámina de fibra de carbono Este es el pack de capas de carbono de una sección del nuevo alerón delantero Para fabricar la pieza un técnico irá superponiendo las capas en un molde Cada lámina tiene una beta distinta Al cambiar el ángulo capa a capa el técnico puede aumentar la resistencia de la pieza Es un proceso tremendamente complejo que requiere una concentración absoluta Para que la fibra de carbono se adhiera al molde y adopte su forma este se introduce en una bolsa de vacío Al retirar el aire la succión provoca que las capas de carbono se peguen a la superficie del molde Ahora ya está listo para el horno Las piezas de fibra de carbono se endurecen y fortalecen mediante un lento proceso en unas cámaras de alta presión llamadas autoclaves Las puertas de acero tienen 10 centímetros de grosor Todas las partes del alerón delantero están terminadas Se trata de 45 piezas distintas de fibra de carbono Ahora pasamos a la fase de montaje a mano El alerón delantero es como un complicado rompecabezas Está compuesto de diferentes piezas que hay que encajar y ahora ya está listo para unir esas piezas Habrá que pegar dejar secar limpiar y comprobar el alerón antes de poder utilizarlo Es una de las piezas que aún sigue en proceso de producción Es posible que no esté listo hasta el último momento Mientras la fábrica desarrolla su actividad frenética llegan buenas noticias del departamento de energías híbridas La inversión del equipo ha dado sus frutos Porch está interesado en el volante de inercia KERS Es fantástico que tengamos a Porch como cliente de las energías híbridas de Williams Han resultado ser uno de los mayores clientes de esta tecnología Es muy importante tenerles como socios y es fundamental para esta división contar con una compañía tan prestigiosa entre sus principales clientes Porch ha introducido el sistema KERS en su monoplaza de carreras de resistencia con buenos resultados reales Como consecuencia Porch también ha introducido el volante de inercia en el nuevo 918 RSR Podría llegar también a ser parte de la producción de vehículos de alta gama El hecho de que incluyan nuestra tecnología en su monoplaza de carreras es una gran confirmación de nuestra estrategia de aplicación de tecnologías de Fórmula 1 en otros sectores de la industria La división de energías híbridas de Williams está decidida a ser un jugador importante en el proceso de trasladar la tecnología KERS fuera del ámbito de la Fórmula 1 Estamos sentando las bases para una mayor contribución de la Fórmula 1 al mundo exterior Los nuevos ingresos y la publicidad suponen un gran incentivo para la casa Williams Con la financiación extra el equipo puede centrarse en el sector de la competición Viernes el día cero Todo el equipo de mecánicos trabaja desde el amanecer Hay que montar los monoplazas y prepararlos para su viaje en avión El personal tiene que salir de aquí a las 6 de la mañana En la Fórmula 1 todo el mundo funciona con fechas Así que si tenemos algún problema con esto o lo otro podemos estar aquí hasta las 6 pero es bastante improbable que eso suceda Los monoplazas solo se pueden montar en un orden determinado Paso a paso el vehículo se va montando desde el chasis central Debido a que muchas piezas aún están siendo reparadas o se están fabricando en otras partes de la fábrica los mecánicos del área de competición se ven obligados a menudo a tener que esperar a que les traigan las piezas Siempre estás esperando a que te traigan una pieza del puzzle así que es un poco un juego de espera Acaba de llegar la suspensión de fibra de carbono que hay que instalar en el coche Pero la nueva caja de cambios aún no está lista Todavía tiene que pasar la prueba de ultra resistencia La potencia de un Fórmula 1 pondrá de manifiesto hasta la más mínima debilidad Y un fallo en la pista podría significar perder toda una carrera Se instala la caja de cambios en una plataforma de prueba de resistencia La máquina desarrolla la misma fuerza que el motor de un Fórmula 1 alcanza casi los 290 km hora y cambia brutalmente de marchas reproduciendo una vuelta real de un monoplaza a toda velocidad en una pista La nueva pieza supera la prueba El equipo ya puede montar la caja de cambios en el motor En un Fórmula 1 el motor y la caja de cambios son piezas estructuralmente esenciales Mantienen sujetas las ruedas traseras al chasis A toda potencia el motor de un Fórmula 1 consume 450 litros de aire por segundo Un piloto puede gastar hasta 8 motores en una temporada El volante también ha sido reconstruido Prácticamente todos los controles del piloto de un Fórmula 1 están concentrados en el volante Las marchas el embrague el propulsor KERS Incluso hay un botón para la bomba de bebida Cuando el piloto aprieta el botón se bombea agua por el casco hasta la boca Según avanza el día los coches van adquiriendo forma Pero hay un problema que amenaza con desbaratar el calendario Estamos esperando los suelos y una vez que vengan habremos acabado pero parece que de momento estamos parados Eso significa además que el equipo tiene que esperar muchas otras piezas antes de poder embarcar los automóviles Hasta que no tengamos el suelo no podemos poner el pallet así que es cuestión de esperar y estamos esperando a los suelos Para evitar que el equipo o alguna de las piezas se dañe durante el traslado todo se carga en un orden concreto Si algo no está terminado no se puede continuar En su última noche antes de partir para estar varias semanas fuera el equipo teme que la jornada se alargue Una de las piezas llega justo a tiempo El nuevo alerón delantero La han llevado al taller de las pegatinas El logo de cada uno de los patrocinadores debe estar en su lugar correspondiente Es importante que esté muy bien pegada para que no afecte a la aerodinámica Para eliminar peso las pegatinas se fabrican lo más finas posible El alerón delantero está por fin terminado Desde su diseño y la sala de compuestos hasta el área de competición esta nueva pieza ha pasado por todas las salas de la fábrica de Williams F1 Todas las mentes y todas las máquinas se han volcado en esa mejora de una décima de segundo Esto solo sucede en el increíble mundo de la Fórmula 1 Por fin el quinto y último suelo llega al área de competición Es la última pieza del puzzle El FW33D Williams está listo para realizar su viaje de 10.000 kilómetros al sureste asiático El equipo ya ha terminado su trabajo Supone un gran alivio para todo el mundo Podrán pasar su última noche en casa antes del viaje Por hoy la fábrica ha cumplido con su trabajo Está bien Siempre es un alivio verlos marchar Esperemos que no se hayan olvidado nada Lo sabremos el martes cuando lo desembarquemos todo Al apagarse las luces en el área de competición después de una semana fructífera el futuro se presenta brillante para la escudería Williams en la Fórmula 1 Los nuevos ingresos procedentes de la división de energías híbridas le permitirá a la casa ser competitiva y aspirar a victorias en los años venideros Un enorme espaldarazo para el verdadero corazón de la casa Williams La Fórmula 1 Estamos construyendo la nueva Williams con unas bases muy sólidas la categoría reina del deporte del motor La Fórmula 1 A Frank y a mí nos encantaría que Williams recuperara su posición ganadora ¿Por qué aspirara a ser el cuarto o el tercero? ¿Por qué no aspirara a ser el primero? Gracias a su especializada a la superfábrica y a todo el personal que trabaja en ella la leyenda de la escudería Williams perdura en la escudería ¡Gracias!